Hey que tal mi gente como están yo soy Percifer, el día de hoy tenemos un sonido de reacción El día de hoy ando con Melanie Baby y Araceli G Así que vamos a reaccionar a Echo con DJ Tao que nos han pedido un rap Así que ya saben, pero los invito a escuchar un pedacito de lo último de Percifer, ahí va Vamos a ver que tal, turreo sesión, mira han sacado una turreo sesión, osea los turros están de moda Me mandan videos Párate, párate, ahí tiene pasos para pararte, un pasito turro, uno Ya estoy quemado, ya, hay uno que es como que jala así como que punta que vida, no lo sé ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Uno que hace el duco, el duco que como que la lavadora, no sé, le digo que no paso un hincha La lavadora dice Sí, la que cierra la ventana, ahí hay pasos, hay varios, hay varios Osea, una turreo sesión, es un carro, mira ¿Sí? Sí, porque está en un carro, pe Claro, pero a eso se refiere Sí, debe ser, la sesión debe ser ahí Bueno, igual es número uno, así que sí debe ser ahí ¿Entiendes? Así que las siguientes definitivamente son ahí Ya entiendo cómo es la vuelta Si vienen con Berre, lo hacemos a con risa Bien, un carro que se hace Eko le mete muy bien Eko tiene un flowcito Y yo no he visto bailar Pero yo no veo algo más fresa Claro, es más fresa, yo creo que sí Pero lo he visto bailar y bailar le mete también sus pasitos chéveres En la canción que tiene con Elegante y otro mata más Oh, ahí se agarra estuvo bueno Ando como Teo, educando a la competencia Sí, estuvo bueno, la verdad es que está que le mete bien Un turreo sesión, nosotros le pidieron bastante porque como estábamos reaccionando mucho a Argentina Dijeron, tienen que reaccionar a este turreo, me dijeron Bien, bien, chévere Sí, chévere Habla más fuerte para que te escuche en el micro Porque como estás mal escrito Operate un poco más Claro Claro Va a estar de lujo cuando hayan más turreos sesiones Imagínate la gente que van a invitar para esa vaina a perrear en un... A bailar en un carro Yo me imagino ahí a Neopistea Y con ese flow con el que cantan a Neopistea Bien, bien bien Y a Gaspar Y a Gaspar Oh Qué 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 Mire Quien maneja me imagino que será el productor de la canción Pues no, no creo que pueda cualquiera manejar Porque le están dando pantalla Yo creo que es el productor Pero será el mismo productor para todas las sesiones Que lo pongan en los comentarios Algo así como un vice-rap El mismo productor para todas las sesiones Obviamente él es el que maneja Porque claro, ¿no? Si no, no tendría sentido Obvio Pero tiene un flowcito El leico Sí, tiene un flow chévere Tiene un flow elegante Bueno, muy bueno Bueno, me gustó Estaba chévere ¿Qué les parece a ustedes? Guau, guau, guau A mí me gustó A mí también Me encantó Sí Estaba muy bueno Muy buena Sí, estaba chévere A mí también me gustó Yo siento que le metí duro Y me gusta burda la idea De un turreo sesión Se te ve roja Sí Sí Me gustó burda la idea De un turreo sesión O sea, está chévere la idea ¿Sabes? Papi, yo me voy a hacer Un turreo sesión Pero ya O sea, que yo voy Se le meto ahí Con los pasitos ahí Escúchenme Gente Este men Tiene rato hablando De que los pasitos turros Los pasos prohibidos Todo el mundo se los pide Todo el mundo tal Y no lo hace Porque es necio Pero lo quiere hacer Porque yo lo he visto Haciendo lo que quiero hacer Y siempre lo menciona Lo practica todavía O sea Díganlo Díganle 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 Coméntenle Que hagas sus pasos turros Y yo lo voy a obligar A que hagas Me voy a obligar Sí, yo te obligo A que hagas un video Bailando los pasitos Prohibidos ¿Sí o no? Y si me animo Les hago Bueno, yo también Así que Activense a comentar Esa vaina Así que nada Mi gente Espero les haya gustado Su video reacción Video opinión Ya saben Yo soy Perse y Fede Y ando con Melanie Baby Y Araceli Todos los que quieran Su reacción Ya saben Último post Último post Comenten duro Estamos matando Baby